Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver juntos un examen. Es para la obtención del graduado en educación secundaria. El examen es de la Comunidad Autónoma de Cataluña y pertenece al ámbito científico-tecnológico. La convocatoria en la que se realizó este examen es la de febrero de 2023. Antes de comenzar a resolver el examen, os advierto aquí que el examen estaba en catalán y lo he traducido para que llegue a personas que se examinan en toda España, ya que este examen no sólo es útil para los estudiantes de Cataluña, es útil para estudiantes de otras comunidades autónomas. Aún así, los cuadros y las figuras muchas veces veréis que están en catalán. Trataré de traducirlas si no se entiende. Y, debido a que hay textos e imágenes en abundancia, te recomiendo que imprimas el examen. Dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y si no dejo el enlace, recuérdamelo para que te indique dónde lo puedes descargar. Aunque normalmente en mi página web angelcuesta.com podrás encontrar el enunciado del examen. Por otro lado, antes de comenzar a resolver el examen, te recuerdo que si quieres estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, tienes que suscribirte y activar la campana. Y, por otro lado, te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Antes de comenzar a resolver el examen, te voy a recomendar algunos vídeos de mi autoría para que prepares algunos temas. No dejes de revisar mi canal, pues estoy añadiendo contenido continuamente. El examen, lógicamente, va a tener ejercicios de estadística. Por ello, si no tienes ni idea de estadística, es fundamental que, en primer lugar, repases a fondo el tema. Con este código QR podrás acceder a un vídeo con el cual podrás aprender desde cero todo sobre la estadística al nivel al que necesitamos en este examen, claro. Aquí tenemos ejercicios de estadística resueltos para que puedas practicar. Y, en este otro vídeo, te propongo que repases la probabilidad desde cero, con teoría y ejercicios. Un interesante vídeo te propongo a continuación sobre cómo mejorar tu rendimiento en los estudios. Y, por último, aquí tenemos otro de porcentajes, teoría y ejercicios. Este vídeo me parece súper interesante, ya que sale en muchos exámenes de este tipo. Y, por último, no podía faltar nuestro amigo Pitágoras. El teorema de Pitágoras, imprescindible para cualquier problema en el que intervengan triángulos rectángulos. Comenzamos con la actividad 1, que dice que vale 12 puntos. Bueno, como veis, el enunciado es bastante largo y nos dice así. Un grupo de estudiantes se plantea hasta dónde pueden llegar las botitas de saliva. Si una persona de 1,6 metros de altura estornuda sin cubrir la boca ni llevar mascarilla tal como se observa en el esquema adjunto. Para su resolución debe tenerse en cuenta que el alcance máximo de las botas de saliva se calcula considerando el movimiento horizontal como un movimiento rectilíneo uniforme. Como condiciones iniciales suponen que no existe rozamiento con el aire, que las botas salen horizontalmente de la boca con una velocidad de 50 kilómetros por hora y que el tiempo de vuelo de la gota es de 0,56. Bien, espero que lo hayáis leído también vosotros bien y de todas maneras siempre podéis imprimir el examen, aunque está en catalán, eso ya os lo adelanto porque en español no lo he encontrado. Podéis imprimir el examen para leerlo con más detenimiento. Apartado A. DEDUCE mediante el cálculo correspondiente si una persona situada a un metro y medio de distancia del emisor se encontraría en una situación segura en las condiciones anteriormente mencionadas. En primer lugar, debemos expresar la velocidad en metros por segundo, mucho cuidado, porque el tiempo nos lo han dado en segundos y la velocidad en kilómetros por hora. Por lo tanto, tenemos que convertir esa unidad mediante el factor de conversión doble correspondiente. Ahí lo tenéis en pantalla. 50 kilómetros hora se multiplica por el primer factor de conversión. El kilómetro que está en el numerador lo pongo en el factor de conversión en el denominador y en el numerador propongo la unidad que quiero conseguir, en este caso el metro. Y ahora escribo la conversión. Un kilómetro son mil metros. A mí me gusta ponerle el 1 a la unidad grande, ya que así es más fácil trabajar. Por otro lado, la hora está en el denominador, por lo tanto, en el factor de conversión debo ponerla en el numerador. Por eso escribiré que una hora son 3.600 segundos. La hora es la unidad grande y el segundo, lógicamente, lo tengo que colocar en el denominador. Opero 50 por mil y divido entre 3.600 y me sale una velocidad de 13,89 metros por segundo. Se calcula la distancia que se desplaza la gota. Para ello utilizo la fórmula de espacio recorrido igual a velocidad por tiempo. 13,89 por 0,56 es igual a 7,78 metros. Por lo tanto, la clave ahí está en la distancia que recorre la gota. El emisor estaría seguro en estas condiciones si estuviera a 7,78 metros. Lógicamente, una persona que está situada a metro y medio de distancia no está en una condición segura. El apartado B dice, razone cómo afectaría la distancia recorrida por la gota si se hubiera tenido en cuenta la fuerza de rozamiento con el aire. Si se hubiera tenido en cuenta las fuerzas de rozamiento, éstas se opondrían al movimiento de la gota y, por lo tanto, la distancia recorrida sería sensiblemente menor que la calculada. Logia. Ejercicio 2. Las gotas de saliva que se han podido cuantificar en la experiencia anterior tienen un diámetro de 0,1 centímetro. ¿Cuál es el volumen total de cada gota si podemos asimilarla a una esfera? Exprese el resultado en milímetros cubos. Muy importante esto de la unidad en la que debemos expresar el resultado porque yo más de una vez he hecho el ejercicio y me olvido luego de expresarlo en el resultado que me piden. Y claro, la he liado y a vosotros también os puede pasar. Por lo tanto, que no os pase. ¿Vale? Vamos a trabajar. El diámetro lo vamos a convertir en primer lugar a milímetros, dado que el volumen nos lo piden en milímetros cúbicos y así nos vamos a quitar el problema. Puesto que 1 centímetro son 10 milímetros, podemos decir que 0,1 centímetro son 1 milímetro. Se puede hacer un factor de conversión, pero en este caso es tan fácil, entre comillas, que he preferido no hacer. Se calcula el valor del radio. Mucho cuidado, nos han dado el diámetro de la gota, pero para poder calcular el volumen de una esfera necesito el valor del radio. El radio es la mitad del diámetro, es decir, 0,5 milímetros. Aplico ahora la fórmula que me proporciona el volumen de una esfera de radio R. 4 tercios por pi por radio al cubo. Os recuerdo que el número pi es 3,14, el radio 0,5 milímetros, y al operar esto con la calculadora me sale 0,52 milímetros cúbicos. Y ese es el volumen de la gota. 0,52 milímetros cúbicos. Lo recuadro para que quede clarito. Ya sabéis, como a mí me gusta. El ejercicio 3 de esta actividad 1 dice, En condiciones reales, el movimiento de las gotas de saliva es afectado por el rozamiento del aire. Al comparar la energía de la gota al inicio y al final del movimiento, uno de los alumnos afirma que ha perdido energía. ¿Tiene razón este alumno? Bueno, vamos a contestar esto que es un poco una pregunta abierta, ¿vale? Aquí se pueden dar muchas respuestas, en mi opinión. Pero bueno, nosotros vamos a poner lo que dice el solucionario. Y a lo mejor hago algún comentario. En principio, el alumno no tiene razón. No se ha perdido energía, porque la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. En este caso, parte de la energía cinética de la gota se ha transferido a las moléculas de gas que hay en el aire por el rozamiento en forma de calor, aunque el aumento de temperatura de aire es imperceptible, ¿vale? Probablemente, al traducir el enunciado, no lo he traducido del todo bien. Quizás el alumno dice, uno de los alumnos afirma que se ha perdido energía, ¿vale? Vamos a decirlo así. Uno de los alumnos afirma que se ha perdido energía. Pues no se ha perdido energía, ¿de acuerdo? Yo creo que ahora va a quedar más claro con esta explicación y con la nueva traducción que he colocado, ¿vale? Porque había puesto que uno de los alumnos afirma que ha perdido energía, pero no está bien dicho. Es uno de los alumnos afirma que se ha perdido energía, ¿vale? Y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso sí, la gota sí que ha perdido energía, porque parte de su energía la ha transferido al medio, al aire. Apartado E, indique la presencia de energía cinética y o potencial en los diferentes momentos de la trayectoria de la gota de saliva. Marque con una cruz la o las energías predominantes en la columna correspondiente de la siguiente tabla. Aquí tenemos la tabla y vamos a decir que al inicio del movimiento sí tiene energía potencial, lógicamente porque está a una altura de 1,6 metros y energía cinética sí que tiene, ya que tiene una velocidad en horizontal. En cuanto a la energía potencial durante el movimiento sí tiene, aunque va disminuyendo conforme va perdiendo altura. Energía cinética sí tiene, pero va aumentando. Y un instante antes de tocar el suelo no tiene, ya que la altura es cero, ¿vale? En el momento que está justo antes de tocar el suelo, ya ha perdido toda su energía potencial, que se ha transformado, lógicamente, en cinética. Y además la energía cinética en este momento es máxima. Y pongo aquí una nota. En el solucionario oficial indica que un instante antes de llegar al suelo, la energía potencial es la predominante sobre la energía cinética. Y eso no es correcto, ¿vale? Es una errata que tienen ahí en el solucionario. Comenzamos ahora la actividad 2 y nos ponen aquí un enunciado y nos dan las propiedades físicas del etanol y la etiqueta de un producto que es un gel de estos para lavar las manos, un hidrogel, ¿vale? De estas que hubo tantos en la pandemia y, claro, que han aprovechado y han utilizado este hecho de que estamos todos familiarizados con el hidrogel para ponernos tanto sus propiedades físicas como su composición, que dice que es del 80% en etanol, 2% en glicerol y 18% agua destilada. Si necesitáis el del enunciado, parad el vídeo. Podéis descargar, como he dicho, el enunciado de mi página web, angelcuesta.com y así os será más fácil ir trabajando el examen. Lo malo es que el examen está en catalán. Y salvo que sepas catalán, entonces te costará entenderlo. Bueno, vamos a contestar las preguntas. Apartado A, ¿es cierta la noticia que se difundió? Justifique la respuesta consultando las propiedades físicas del etanol. Vamos a ver, la noticia dice, explosión de una botella de hidrogel a alta temperatura. Atención con las botellas de hidrogel en los vehículos ahora que comienza el cambio. Bueno, pues vamos a comentar que teniendo en cuenta el valor de la temperatura de combustión espontánea, la cual define las condiciones en las que se inicia una reacción de combustión sin fuente externa de calor y que dentro de un habitáculo de un coche puede llegar a unos 50 grados Celsius, no sería posible la combustión espontánea del etanol. Por lo tanto, la noticia no es cierta. Tened en cuenta que para que de forma espontánea el hidrogel comenzara a herder, tendría que alcanzarse una temperatura de 363 grados centígrados. Y eso, aunque esté la botella al sol y aunque estemos en el desierto del Sahara, en pleno verano, a la hora de máxima temperatura, no va a ser posible. Por lo tanto, esa noticia, desde el punto de vista químico y físico, podemos afirmar que es falsa. Continuamos ahora con el ejercicio, y en este caso en el apartado B nos pregunta, ¿El gel hidroalcohólico es una sustancia pura o una mezcla? En caso de que sea una mezcla, ¿es homogénea o heterogénea? Clásica pregunta y clásica respuesta. Es una mezcla homogénea. Es una mezcla porque está compuesta por distintas sustancias, etanol, glicerol y agua. Y es homogénea porque no se distinguen las partes a simple vista. Ahora, apartado C, en la etiqueta del producto aparece el símbolo que se muestra a continuación, que indica que es un líquido fácilmente inflamado. ¿Qué medidas de precaución se deben tomar? Pues como se trata de un producto inflamable, hay que tenerlo almacenado en un lugar bien ventilado. Hay que tenerlo separado de otros productos inflamables y también de, lejos, de fuentes de calor. Claro, porque si tú tienes una fuente de calor, un punto de inición que dice ahí, lo que va a pasar es que, claro, se puede prender, se puede superar la temperatura de combustión espontánea y la hemos liado, ¿vale? Porque una vez empiece a arder, esto ya no para, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente está prohibido fumar cerca de este tipo de sustancia y, por supuesto, cerca de los recipientes que la contienen. A continuación nos habla del etanol, que se quema en presencia de oxígeno y produce dióxido de carbono y agua. Escriba la reacción química que se produce y nos dicen que no necesitamos ajustarla. Yo la voy a escribir ajustada porque, como soy químico, oye, pues me da un poco de... No sé, no me siento bien si la pongo sin ajustar, pero vosotros lo que tenéis que recordar es que el etanol más oxígeno va a dar CO2 más agua. Eso es lo que tenéis que saber en este ejercicio. Pero si la sabéis ajustar, mejor que mejor. Apartado B. Desde el punto de vista energético, ¿se trata de una reacción endotérmica o exotérmica? Se trata de una reacción exotérmica, puesto que libera energía en forma de calor hacia el exterior. Cuando se quema el etanol, libera energía. Una reacción exotérmica es la que libera energía y una endotérmica la que absorbe energía. Apartado C. A Pedro se le ha terminado el gel hidroalcohólico que había comprado en la farmacia. Después de su búsqueda se ve capacitado para fabricar su propio gel. Para ello sigue la proporción que indica la etiqueta del producto. Véase al inicio de la actividad 2, aunque aquí yo os la he puesto arriba para que no tengáis que buscar. Indique la cantidad de cada una de las sustancias en mililitros a mezclar si desea preparar 200 mililitros de gel hidroalcohólico. Se despeja la cantidad de cada sustancia a partir de la fórmula del porcentaje en volumen. Mirad, el porcentaje en volumen es igual al volumen de soluto dividido el volumen de disolución, que en este caso es el gel hidroalcohólico multiplicado por 100. Al despejar me queda volumen de soluto igual al porcentaje de volumen por volumen de disolución dividido entre 100. Comenzamos con el etanol. El volumen de etanol será el porcentaje en volumen de etanol por el volumen de gel hidroalcohólico dividido entre 100. En este caso 80 por 200 partido 100 igual a 160 mililitros de etanol. Hacemos el mismo procedimiento con el glicerol. Porcentaje de volumen de glicerol por volumen de gel hidroalcohólico partido 100. En este caso 2 por 200 partido 100 nos da un resultado de 4 mililitros de glicerol. Y por último calcularemos el volumen de agua. Porcentaje en volumen que es el 18% por los 200 mililitros de gel hidroalcohólico dividido entre 100. Resultado, 36 mililitros de agua destilada serán necesarios. Comenzamos con la actividad 3. 22 puntitos. Venga va, esto tendrá muchos apartados. Ejercicio número 1. En una de las reformas se necesita modificar la instalación de la luz de una de las instancias. La familia quiere instalar dos bombillas que se accionen a través de un único interruptor. De modo que, si una de las bombillas se estropea, la otra siga funcionando. Dibuje el esquema eléctrico necesario para la reforma, utilizando los símbolos que correspondan. Las bombillas se sitúan en paralelo respecto a la fuente de electricidad y se debe poner el interruptor entre la fuente y las bombillas. El esquema es el que acabo de colocar debajo de la explicación. Y así es como debemos hacer este esquemita. Ejercicio 2. A la hora de comprar las bombillas se les plantea un dilema. Utilizar luces LED o de incandescencia, que se llaman convencionales. Para decidirse lo consultan por internet y encuentran las especificaciones de cada tipo de bombilla, tal y como se muestra a continuación. Apartado A. Calcule la energía eléctrica consumida durante un día por cada tipo de bombilla, expresada en kilovatios hora, suponiendo que están encendidas 8 horas cada día. Tenemos ahí una bombilla convencional de incandescencia, cuya potencia son 50 vatios y la tipo LED 5,5 vatios, casi 10 veces. En este caso se utiliza la fórmula correspondiente, expresando la potencia en kilovatios y en tiempo en horas. De esta forma obtendremos la energía en kilovatio hora. Por ejemplo, la energía de la bombilla convencional o de incandescencia. Será igual a la potencia por el tiempo. Dividimos la potencia entre mil para expresar la potencia en kilovatio. Y el tiempo lo pondemos en horas, pondemos 8 horas, que es lo que vamos a tener la bombilla encendida durante un día. Al multiplicar 50 por 8 y dividir entre mil nos queda 0,4 kilovatios hora. Lo mismo hacemos para la bombilla LED, quedándonos 5,5 entre mil por 8. Como veis, un consumo mucho menor, 0,044 kilovatios hora. Por lo tanto, damos la solución del ejercicio. La bombilla LED tiene un consumo casi 10 veces menor en cuanto a energía. 0,044 kilovatios hora frente a los 0,4 kilovatios hora de la bombilla de incandescencia. Apartado B, teniendo en cuenta que el precio de la energía consumida es de 0,13 kilovatios hora, calcula cuánto dinero supone encender cada tipo de bombilla durante un mes. Considere 30 días el mes, claro. ¿Qué recomendaría? Justifique la respuesta. Bueno, utilizaremos la siguiente fórmula para el cálculo del coste. El coste es el precio por el consumo de energía diaria por los días que hay en un mes. Comenzamos con la bombilla LED y multiplicamos 0,13 por 0,044 por 30. Nos da un resultado de 0,17 euros. En cuanto a la bombilla de incandescencia, nos quedaría 0,13 por 0,4 por 30. 1,56 euros. Se recomienda utilizar la bombilla LED porque su coste es menor y gracias a ello ahorramos dinero y energía. Apartado C, se necesita comprar 11 bombillas en total y disponen de un presupuesto de 50 euros para gastar, sabiendo que cada bombilla LED tiene un coste de 6 euros y que una convencional cuesta la tercera parte. ¿Cuántas bombillas de cada tipo podemos comprar para gastar todo el presupuesto disponible? Muy bien. Aquí estamos ante un ejercicio que se resuelve mediante un sistema de ecuaciones. En primer lugar, se definen las incógnitas. X igual al número de bombillas LED e Y igual al número de bombillas convencionales. Bien, se traduce del español o catalán, según el idioma en el que estés haciendo el examen, al lenguaje algebraico. Como es habitual, y aunque no lo he dicho antes, lo digo ahora, toma lápiz y papel y ve haciendo todo esto conmigo. Sobre todo si no tienes ni idea, porque el ejercicio es muy, muy interesante. Si lo sabes hacer, adelante, intenta hacerlo por ti mismo y compara la solución con la mía. Bueno, lo primero que vamos a decir es, se necesita comprar 11 bombillas en total. Esto, al traducirlo al lenguaje algebraico, es X más Y igual a 11, ya que X es el número de bombillas LED e Y el número de bombillas convencionales. Por otro lado, sabiendo que cada bombilla LED tiene un coste de 6 euros y que una convencional cuesta una tercera parte, pues podemos decir que el coste de la bombilla convencional es un tercio por 6, es decir, 2 euros. De manera que ahora podemos ya planpear la segunda ecuación. Disponen de un presupuesto de 50 euros. 6X más 2Y igual a 50. De manera que ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que hay que resolver. Creo que esto es lo más difícil del ejercicio. Lo que viene ahora no es que sea especialmente fácil, pero deberíais ser capaces de hacerlo ya por vosotros mismos. Parad el vídeo e intentadlo. Yo, por supuesto, lo voy a resolver, pero vosotros podéis hacerlo por el método que queráis. En mi caso he preferido utilizar, en este caso, el método de sustitución. Bueno, despejo de la primera ecuación la Y escribiendo que Y es igual a 11 menos X y sustituyo en la segunda ecuación. Me quedaría 6X más 2 por Y, pero en vez de poner Y que pongo 11 menos X igual a 5. Como veis, ya tengo ahora una ecuación solo en función de X. La voy a resolver en primer lugar operando el paréntesis. Me quedaría 2 por 11, 22, y 2 por X, 2X. Y como tiene un signo menos, pues menos 2X. Despejo X que me queda 4X igual a 28, X igual a 28 entre 4, igual a 7. Una vez conozco el valor X, se calcula Y sustituyendo X en la ecuación despejada. Y igual a 11 menos X, Y igual a 11 menos 7 igual a 4. Y damos la solución. Recuadrada, como siempre. Se compran 7 bombillas LED y 4 convencionales. El ejercicio 3 dice lo siguiente. Ese invierno y para evitar que el frío entre en la cocina, el usuario de la vivienda con instalación de gas canalizado tapa con cartón las rejillas de ventilación que dan al balcón. Justifique si está actuando correctamente. Pues no está actuando correctamente ya que no facilitaría la ventilación de la estancia. Y por lo tanto, en caso de que hubiera alguna fuga, se le podrían acumular gases tóxicos como el monóxido de carbono. Por ejemplo, si hay una combustión incompleta, perdón. O el propio gas canalizado, si hubiera una fuga, con el consiguiente riesgo de explosión. Es decir, resumiendo, tenemos que dejar la rejilla abierta para que se evacúe o bien el monóxido de carbono si hay una combustión incompleta o bien el propio gas, si hay una fuga, porque si se acumula y se produce una chispa o lo que sea, puede haber una explosión. Vamos, lo que sea no. Que alguien entre fumando o cualquier cosa. Ejercicio 4. Para finalizar la reforma, necesitan pintar un lateral y el techo, tal como se ve en la figura, es decir, la parte que está de azul. Ya os he dicho que sería conveniente que os imprimierais el examen porque así las figuras las podréis ver mejor. Los tamaños de la habitación son los que pone en pantalla. Calcule qué cantidad de pintura plástica se necesitará sabiendo que su rendimiento aproximado es de 6 metros cuadrados cada litro. Es decir, que con un litro de pintura plástica se pueden pintar 6 metros cuadrados de pared. Se calcula la superficie del lateral multiplicando la base por la altura. Es decir, 3 por 2,75 igual a 8,25 metros cuadrados. Calculamos la superficie del techo que es 6 por 3, 18 metros cuadrados. Sumamos y nos queda 8,25 más 18 igual a 26,25 metros cuadrados. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta ya que visto así parece muy fácil pero hay que saber hacerlo. A ver si sois capaces de sacar el resultado desde aquí sin que yo os ayude. Yo lo voy a hacer, pero parad el vídeo e intentarlo. Vamos a continuar. Se calcula la cantidad de pintura necesaria teniendo en cuenta su rendimiento por litro. Es decir, la cantidad necesaria de pintura se obtiene dividiendo el área que queremos pintar entre el rendimiento. Como veis nos va a quedar en litros. 26,25 metros cuadrados entre 6 metros cuadrados por cada litro nos da un resultado de 4,37 litros. Se necesitarán, por lo tanto, 4,37 litros de pintura. Espero que lo hayáis entendido y hayáis sido capaces de llegar al resultado por vosotros mismos. Continuamos. Ejercicio 5 de esta actividad número 3. En verano quieren disfrutar del jardín y deciden rellenar la piscina que tiene forma cilíndrica y un diámetro de 3 metros y una altura de metro y medio. ¿Cuántos litros de agua se necesitarán para llenarla? Bueno, pues se utiliza la fórmula de el volumen de un cilindro. Pi por el radio al cuadrado por la altura. En este caso, el radio es la mitad del diámetro. Mucho cuidado porque en estos exámenes les gusta mucho darnos como dato el diámetro. Pero el dato que yo necesito es el radio, que es la mitad. 3 metros de diámetro entre 2, metro y medio de radio. Se calcula el volumen en metros cúbicos. Mucho cuidado porque el volumen nos lo piden en litros. Y esto a mí alguna vez se me ha pasado en estos exámenes. Acabo el ejercicio, por ejemplo, ahora y hago pi por radio al cuadrado por h 10,59 metros cúbicos. Porque 3,14 por 1,5 al cuadrado por 1,5 da ese resultado. ¿He terminado? No, porque el volumen me lo están pidiendo en litros. ¿De acuerdo? No me están pidiendo la capacidad, sino el volumen necesario. Entonces hay que expresar el volumen en litros. Y se recuerda que un metro cúbico equivale a 1,000 litros. Eso es importante, ya que un litro equivale a un decímetro cúbico. ¿De acuerdo? Vale, operamos, hacemos el factor de conversión en este caso y nos quedan 10,590 litros, tal como veis en pantalla. Por lo tanto, recuadramos la solución para que el profesor la encuentre fácilmente. Y además, redactamos, aunque sean dos palabritas como pone ahí, se necesitarán 10,590 litros. Bien, continuamos. Apartado B. Si la manguera tiene un caudal de 18 litros cada minuto, ¿cuánto tiempo tardará en llenarla? Bueno, pues se tiene en cuenta que en un minuto se llenan 18 litros. Aquí podéis hacer una regla de tres, si queréis. Yo, en este caso, voy a dividir el volumen total entre el caudal. Me salen 588 minutos, ya que 10,590 entre 18 da ese número. Por lo tanto, se necesitarán 588 minutos para llenar por completo la lista. Vamos ya con la actividad 4. En el siguiente gráfico, se muestra el porcentaje de personas adultas hospitalizadas por COVID-19 en estado. En un periodo entre los años 2020 y 2021 con patologías previas. Se supone que algunas patologías previas contribuyen al agravamiento de los síntomas de la enfermedad y, por lo tanto, en la hospitalidad. Bueno, como os he dicho, lo conveniente aquí es que os imprimáis el examen o al menos todas las hojas en las cuales hay gráficas de este tipo porque yo he puesto ahora aquí la gráfica grande, pero, claro, luego no la voy a poder poner porque ocupa mucho espacio. Entonces, mejor si lo tenéis impreso. De todas maneras, os lo dejo aquí un momento por si queréis copiarlo. Vamos allá. Apartado A. Seleccione, marcando con una X, la mejor conclusión que puede extraer de los datos que aporta el gráfico. Bueno, aquí nos ponen 4 cosas y vamos a decir que la principal causa de agravamiento de los síntomas de la COVID-19 es la hipertensión que, mira, voy a activar el puntero, voy a hacer ya tiempo que no lo uso. Mira, vamos a darle. Ahí está. Hipertensión. ¿Ves? Por hipertensión, ¿qué es hipertensión? Vale, traducido. Perfecto. El siguiente apartado nos dice que indique dos patologías de las representadas en el gráfico que tienen relación directa con el aparato respiratorio, pues son el asma, mira, la primera la tenéis aquí, el asma. No tiene mucha, pero tiene. Y la enfermedad pulmonar crónica, que es esta que pone malaltía pulmonar crónica, ¿vale? Malaltía en catalán, si lo traducimos al español, pues sería enfermedad, ¿vale? Ejercicio 2. Marina ha observado que la obesidad es uno de los factores de riesgo y, para poder determinarlo, se utiliza el índice de masa corporal. El IMC es una cifra que permite evaluar la corpulencia de una persona relacionando la masa con la altura. Su fórmula es masa partido de altura al cuadrado. La masa y la altura se expresan en unidades del sistema internacional, es decir, en kilogramos y metros. Su interpretación es la siguiente, aplicable solo a personas adultas. Para leer vídeo, si necesitáis leer algo más. Yo voy a continuar. Apartado A. Marina, de 37 años, tiene una masa de 76 kilos con una altura de 1,59 metros. Calcule el IMC de Marina e interprete su estado de salud según este índice IMC. Bueno, la altura de Marina es, expresada en metros, 1,59 metros. Aplicamos la fórmula, que sería 76 entre 1,59 al cuadrado. Nos da un resultado de 30,06. Marina está en la zona de obesidad. Por poquito, sí, pero está dentro de la zona de obesidad. Apartado B. Mencione cuatro hábitos de vida saludables que recomendaría a Marina, dada su situación para mejorar su salud y afrontar mejor la pandemia. Llevar una dieta saludable, hacer ejercicio de forma regular, dormir 7 a 8 horas por la noche y cultivar aficiones que le proporcionen bienestar mental. Ejercicio 3. Pedro ha encontrado dos ofertas de mascarillas. Si compra una caja de 12 mascarillas de la marca La Pava, el precio es de 20 euros. Pero si compra dos, tiene un descuento del 33% sobre el total. En cambio, si compra una mascarilla de la marca Tío Pepe, le cuesta 2 euros. Pero de cada 3 mascarillas solo pagamos. Calcule el precio medio de una mascarilla de cada marca si compra 24 mascarillas, indicando cuál le sale más económico. Clásico ejercicio, además esto está muy de moda en los supermercados, este tipo de descuentos. Se debe calcular el precio por mascarilla de cada oferta. Vamos con la oferta La Paga. Compra dos cajas, lo cual le supone un gasto de 40 euros, pero al pagar le descuentan en 33%, por lo que debo calcular lo que realmente pagan. Esto se puede hacer de muchas formas, pero yo lo haré con la fórmula del descuento porcentual. Podéis hacer reglas de 3 o como queráis. En mi caso, voy a decir que la cantidad final es igual a la cantidad inicial, por 1 menos el porcentaje de descuento partido 100. Sustituyo y me queda 40 por 1 menos 33 entre 100, 40 por 0, 67, y eso me da un resultado de 26,8 euros. Y eso es lo que voy a pagar por las 40 mascarillas. Ahora tengo que ver cuál es el precio de cada mascarilla. Para ello divido 26,8 entre 40 mascarillas que he comprado y me sale, pagando esta cantidad, 1,11 euros por mascarilla. Hacemos lo mismo con la oferta TioP. De cada 3 mascarillas que compras, solo paga 2. Es decir, por 4 euros se lleva 3 mascarillas. Calculo el coste por mascarilla directamente. 4 entre 3, 1,33 euros por mascarilla. Pues está claro que la oferta de la marca La Pava es más económica. Ejercicio 4. Marina pertenece al grupo sanguíneo A, su pareja Pedro al grupo B, y un hijo en común al grupo sanguíneo O, o C. Apartado A. Explique cómo es posible que un individuo del grupo sanguíneo 0 tenga progenitores con los fenotipos del grupo A y grupo B. Nos dan ahí una tabla para ayudarnos. Y esto se puede explicar porque los progenitores tienen el alelo recesivo 0 en heterocigosis. Y por lo tanto pueden transmitirlo a los descendientes. Si estos salen los 0 coinciden en un descendiente, este será del grupo 0 porque será homocibótico. Es decir, 0,0 por este carácter. Estoy dando la solución, no estoy explicando gran cosa. Lo digo porque habrá gente que a lo mejor dice, ah, pues no me he enterado de nada. Ya, es que para poder hacer esto hay que saber un poquito de genética y conocer las leyes de Mendel. Yo os voy a poner un cuadro de Poulet para explicarlo un poquito más, pero sin ánimo de explicar exhaustivamente el ejercicio, ya que no es el momento. Mirad, cuando los genes de Marina A, O o A, 0 se combinan con los de Pedro, B, 0, pueden darse cuatro situaciones como veis en este cuadro de Poulet. Que el hijo sea grupo AB, que sea grupo B porque es B, 0, es decir, que sea heterocigótico, que sea A, 0, ¿de acuerdo? De nuevo, grupo A pero heterocigótico, o que sea 0, 0, o sea grupo 0, porque justo, como he dicho en la respuesta, se combinan justo los dos alelos 0, ¿de acuerdo? Continuamos. ¿Cuál es la probabilidad de tener un hijo o hija con el grupo AB? ¿Con un progenitor de genotipo A, 0 y el otro de genotipo AB? Hay que hacer otro cuadro de Poulet, ahí lo tenéis, A, 0, AB, y como veis es posible en un 25% de los casos. Al hacer el cuadro de Poulet tenemos cuatro posibilidades, AA, que es grupo A, A, 0, grupo A, AB, grupo AB, y B, 0, grupo B. Se aplica la regla de Laplace para calcular la probabilidad, y como es un caso favorable de 4, pues es el 25%, ¿vale? Porque me piden el porcentaje, no me piden la probabilidad, sino cuál es la probabilidad en porcentaje, ¿vale? Bien, pues nada, 25%, ¿de acuerdo? Del grupo A sería un 50%, y del grupo B sería un 25%, y sería imposible que fuera del grupo 0. Apartado C. En la ciudad en la que vive han hecho públicos los datos de los grupos sanguíneos de la población con los siguientes resultados. Calcula el porcentaje de población para cada grupo sanguíneo. Para calcular el porcentaje se utiliza la fórmula que veis en pantalla. El porcentaje será igual al grupo sanguíneo partido los casos totales por 100. Vamos, lo que es la definición del porcentaje. Aplicamos la fórmula para el grupo A, 44,64%, ya que divido 12.500 entre el total 28.000 y lo multiplico por 100. Os animo a que paréis el vídeo e intentéis sacar vosotros el resto del resultado. Yo los voy a sacar ahora, pero los voy a decir rápidamente. Grupo B, 1.500 entre 28.000 por 100 igual a 5,35%. Lo coloco en la tabla. Grupo AB, 4.000 entre 28.000 por 100, 14,28%. Lo colocamos. Y grupo 0, 10.000 entre 28.000 por 100, 35,71%. Lo coloco en la tabla y ya con esto tendría resuelto el ejercicio. El ejercicio 5 dice La sangre forma parte de la sistema circulatorio. Es la encargada de suministrar nutrientes en las células y recoger las sustancias de desecho. Por este motivo se relaciona con los aparatos digestivo-escreto-respiratorio para llevar a cabo estas funciones. Apartado A. Clasifique los siguientes órganos según el aparato o sistema al que pertenece. Muy bien, pues esto es rapidito porque esto es biología y hay que saberse los aparatos y los sistemas. No hay mucha explicación. El corazón pertenece al sistema circulatorio, el estómago al digestivo, la tráquea al respiratorio, los pulmones al respiratorio, el intestino grueso al aparato digestivo, el riñón al excretor, el intestino delgado al digestivo, el páncreas al digestivo, la uretra al excretor y las arterias, pertenece al sistema circulatorio, igual que las venas, aunque aquí no nos preguntaban nada de las venas. Continuamos con el apartado B. Simplemente hay que completar este cuadro. Vamos a poner que en el aparato respiratorio el órgano fundamental son los pulmones. En el aparato digestivo, el intestino delgado, ya que nos pide que sean los órganos que intervienen en el intercambio masivo de nutrientes o de sustancias de rechazo. Los pulmones se intercambian el oxígeno y el CO2. El intestino delgado lo que hace es verter a la sangre todos los nutrientes que se han obtenido después del proceso digestivo. Y en el caso del aparato excretor es el riñón donde se produce ese intercambio y se retiran todas las sustancias nocivas para el organismo. Continuamos ahora con otro ejercicio comenzando la actividad 5. Está hablándonos de una erupción volcánica y nos dice que se registraron el 8 de abril 421,36 partes por millón ppm en el observatorio de Mauna Loa que es un volcán de dióxido de carbono. Los volcanes cuando erupcionan vierten mucho CO2 a la atmósfera. ¿Vale? Y entonces aquí hay que tener cuidado con lo que nos van a preguntar. Apartado A. Describa cuatro actividades humanas que contribuyan a emitir CO2 a la atmósfera. Bueno, pues hay cuatro. Transporte mediante máquinas que requieren la utilización de un motor de combustión, coches, barcos, aviones. La refrigeración por medio de máquinas que requieren la utilización de energía eléctrica como aire acondicionado, nevera, etc. Una parte de la energía eléctrica se obtiene mediante la combustión de gas natural y de carbón que generan CO2 que se emite a la atmósfera. El calentamiento de las casas mediante calefacciones que funcionan con gas natural o gasóleo. Y cierto tipo de industria desprende grandes cantidades de CO2 a la atmósfera o requiere grandes cantidades de energía eléctrica obtenidas quemando combustibles fósiles tal como se ha comentado anteriormente. Apartado B. Mencione cuatro medidas que debería adoptar la familia para contribuir a reducir las emisiones directas o indirectas de CO2. Usar el pacote público. Utilizar la calefacción de forma adecuada. No poner el termóstato más allá de 20 o 22 grados. Utilizar electrodomésticos que sean eficientes en cuanto al uso de la energía y realizar un consumo responsable de la electricidad. Apagar los electrodomésticos que no estén siempre utilizados. Por ejemplo, dejar el ordenador puesto si no lo vas a utilizar o la tele puesta si no la estás escuchando o viendo. Apartado C. Seleccione con una X las consecuencias de este aumento del CO2 en todo el planeta. Puede haber más de una. Bueno, pues las consecuencias son aumento de la temperatura global y aumento del deshielo del hielo de los polos y los glaciares. El resto de cosas no intervienen. Bueno, aquí nos dice que relacionemos con flechas el tipo de contacto con los ejemplos que se proporcionan en el cuadro. Bien, esto está hablando de las placas litosféricas. Si leéis el enunciado, yo me lo he saltado un poquito para ir más rápido porque si no, ya llevo 45 minutos y este vídeo no se acaba nunca y ya se nos está haciendo pesado a todos, estoy seguro. Vamos un poquito de ánimo y no dudéis en trabajar el vídeo en tres o cuatro sesiones si lo necesitáis. No tenéis por qué hacerlo todo del tirón. Lo que pasa es que yo sí lo grabo todo de una porque si no, pues no acabaría nunca y prefiero hacerlo todo del tirón y liquidarlo. Vamos allá. Subducción, pues típica en las cordilleras de Japón y los Andes. El tema de la dorsal oceánica es en Islandia y en la zona de los grandes lagos africanos. La obducción en la cordillera del Himalaya y el deslizamiento lateral en la falla de San Andrés en California y en los Estados Unidos de América. Lógicamente esta es una pregunta de geología y me parece bastante rebuscadilla pero hay que conocer algo de geología para este examen. La verdad es que es una pregunta que a mí me parece complicada. Como soy químico se me escapo un poquito. Continuamos ahora con un ejercicio de trigonometría. Atentos, nos han puesto aquí un triángulo que representa un esquema de un corte de la isla de Hawái entre las localidades de Kamehame Beach y Hawái. Bien, ahí tenéis el esquema. Lo he puesto grande para que podáis tomar nota de él. Bien, pero en caso de que no lo veáis bien ya sabéis, tenéis que imprimiros el examen, vais a mi página angelcuesta.com y lo descargáis. Nos piden en el apartado A que calculemos la altura en metros del volcán Mauna Loa con los datos del esquema y nos dicen que debemos aplicar el teorema de Tales que establece lo que veis en pantalla. Pues vamos a aplicarlo según el teorema de Tales 600 entre 5000 es igual a X partido 34750. Fijaos que BC es 600. Vamos a ponerlo aquí, marcamos el 600. Mirad, vamos a coger el puntero. Este es 600. ¿Lo veis? Es el cateto vertical partido el cateto horizontal que son 5000. ¿Lo veis? Estoy trabajando con este triángulo. Por otro lado, eso es igual a X que es el cateto vertical que es la altura de el Mauna Loa. Aquí pone Alsaria, ¿vale? Pues Alsaria es altura. Muy bien. Y entre 34750 ¿veis? Que es toda esta distancia. Resolvemos esa ecuación y nos queda que X es igual a 600 por 34750 igual dividido entre 5000 igual a 4170 metros. Buena altura para el volcán. 4170 metros. Continuamos con la misma figura. Calcule la distancia en kilómetros que hay en línea recta de Howie a la cima. Es decir, nos están pidiendo esta hipotenusa, ¿vale? Según la definición del coseno que nos la dan en el ejercicio, el coseno de 3 grados es igual al cateto contiguo que son 65,25 kilómetros dividido la hipotenusa. Es verdad que podíamos utilizar el teorema de Pitágoras porque antes hemos calculado la altura pero nos dicen que lo hagamos con el coseno. Por lo tanto, despejamos esa distancia D que será igual D por coseno de 3 grados igual a 65,25 D igual a 65,25 partido coseno de 3. Al hacer la operación me sale 65,339 kilómetros. Recuadro el resultado y enuncio una solución. La distancia que hay en línea recta de Howie a la cima del Maunaloa es de 65,339 kilómetros. Continuamos con el ejercicio número 4. Durante dos años de cada mes se han recogido los niveles de CO2 en partes por millón en el aire con los siguientes resultados. Ahí tenéis en pantalla la tabla. De nuevo lo pongo lo más grande que puedo pero insisto os recomiendo que os imprimáis el examen o al menos las hojas en las cuales están estas tablas y estas figuras que lo ponen porque si no luego en el móvil esto se ve muy pequeño. Apartado A elabore un gráfico a partir de estos datos donde se pueda comprobar la evolución de la concentración de CO2 durante estos dos años. Para que se vea bien el gráfico lo pongo en la siguiente diapositiva porque aquí casi no me queda sitio y se va a ver muy pequeños. ¿Vale? El gráfico es este. ¿Vale? Lo he copiado y lo he pegado directamente de la solución porque realmente esto pues hay que hacerlo como pone ahí en el eje X los meses y en el eje Y lo que viene siendo o lo que es la concentración de CO2 en partes por millón. ¿Vale? El gráfico nos lo dan ya hecho. Nosotros tenemos que poner lo que veis ahí en la línea verde. No tenéis que hacer todo vosotros no todas las cuadrículas ni nada. Eso ya viene hecho. Lo que vosotros tenéis que hacer es lo que pone en verde. Apartado B ¿En qué mes y año la concentración de CO2 es máxima? Bueno, pues se puede ver que es en mayo de 2021. Ya está. Miramos aquí puntero láser mayo 2021. ¿Lo veis? 2021 mayo. ¿Veis? Bueno, se me tuerce el puntero pero bien, ¿no? Lo mismo. Mínima. Pues nada, mínima es en octubre de 2020. Aquí está. ¿Vale? Es el menor valor. Además lo podemos ver en la propia tabla. El valor en octubre de 2020 es 403. ¿Vale? Continuamos. Y ahora aquí nos pide que cuál es la amplitud máxima de los niveles de CO2 dentro del año 2021. Basta con restar el valor máximo en 2021 menos el valor mínimo y nos sale 419 menos 409 igual a 10 pp. Estaba mirando el reloj porque, madre mía, cómo se está alargando este vídeo ya 50 minutos, ¿eh? O más. Bueno, la amplitud máxima en 2021 es de 10 pp. Continuamos apartado. Y dentro del periodo representado, pues valor máximo menos valor mínimo de todo el periodo 419 menos 403 igual a 16 pp. Ponemos la solución y continuamos. Apartado. ¿Cuál es la concentración media de todo el periodo? Pues se aplica la fórmula correspondiente. Hay que sumar 24 términos. A trabajar. La verdad es que me parece una locura. No lo voy a escribir todo. Se suma todo. Se divide entre 24. Hacedlo vosotros en vuestra calculadora y debería daros 410,04 pp. O a lo mejor no. Y me he equivocado yo, ¿vale? Todo es posible. Con lo cual, revisadlo. Eso sí, ponemos la solución, la media aritmética de la concentración es 410,04 pp. O partes por millón. Seguimos. ¿Cuál es el incremento del nivel de CO2 del periodo representado? Pues el valor final menos el valor inicial. 411 menos 405 igual a 6 partes por millón. Y ese sería el incremento. Apartado H. Si este incremento de emisiones de CO2 fuera observado en todo el mundo, ¿cuáles serían las posibles causas? Pues una explicación sería el aumento de la actividad industrial del ser humano. Por ejemplo, esa sería una de las posibles causas. Y hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. Como veis, un pedazo de vídeo. Más de 50 minutos de explicaciones, de hacer ejercicio tras ejercicio. Un examen que me parece muy interesante no sólo para aquellos que os presentáis en Cataluña, sino para aquellos que os presentáis en cualquier comunidad autónoma de España, ya que es un examen súper complejo. Preguntan de todo. Aunque en este examen me ha parecido ver bastante matemática, la verdad. Bueno, es una impresión. Tampoco me he puesto a contar los puntos de matemáticas, de física ni nada. Os recuerdo, por supuesto, que si queréis estar al día de los vídeos que voy subiendo a mi canal, tenéis que suscribiros y activar la campañita. Supongo que si habéis llegado hasta aquí ya habéis hecho ambas cosas, porque hay que tener paciencia para aguantarme y llegar hasta aquí. Aunque lo he dicho antes, es mejor trabajar estos vídeos tan largos en varias sesiones si lo consideráis necesario. Por otro lado, os agradecería que le dejarais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Tened en cuenta que hacer un vídeo de estos tan largo me lleva bastantes horas de trabajo. Y si yo no veo que hay seguimiento, apoyo, likes, donaciones, etcétera, yo al final voy a hacer vídeos que me sean más fáciles, pero que tengan mayor repercusión entre la audiencia. Así que, compartid con la gente que está preparando estos exámenes, animadles a que le den un like al vídeo y a que pongan un comentario bonito y agradable. A mí me alegra mucho ver que la gente me felicita por el vídeo. Y si algo nos ha gustado, por supuesto, también podéis ponerlo. Yo también quiero mejorar, siempre de forma educada, por supuesto. Bueno, y me despido, como siempre. Muchísimas gracias por esta atención y nos vemos en el siguiente.